Desde su comienzo en las telenovelas hasta los millones de álbumes que ya ha vendido, esta Españolita con corazón mexicano es uno de nuestros grandes orgullos. Mi única queja es que no nos regala más videos y películas. Pero los que vivimos atados a nuestras cuentas de Instagram sabemos que por lo menos la página de ella nos ofrece docenas y docenas de fotos. Algunas con mensajes inspiradores, otras con clips de proyectos. Pero mis favoritas son sus fotos SEXY porque SEXY es su segundo nombre. Les traigo 11 así que empecemos ahora con la número uno. Dios mío, miren ese estómago. No hay ni cirugía ni programa de Photoshop que nos pueda dar un cuerpo tan perfecto como el de Belly. Eso combinado con su cara tan feliz mirando hacia el sol me llena de alegría. Número 2. ¿A dónde creen que estoy mirando? Tomen su tiempo, disfruten la vista. En el número 3 les traigo dos fotos porque este traje de baño tan original se merece por lo menos dos imágenes. Y aunque este medio bikini solito es muy sexy, es cuando lo pones encima de ese cuerpazo que de verdad toma vida. Si los ojos pudieran matar, esta mirada sería como dos flechas penetrando. Mi corazón, qué drama, qué seducción. Tengo que cambiar a otra imagen antes de que esta realmente me afecte. Número 5. Porque cuando una muchacha sabe cómo comer, eso es sexy. Y con una langosta tan rica como las de Acapulco, para nada la culpo. No sé si es el suéter tan informal o esas medias tan seductoras, pero este look me mata en el número 6. Para el número 7 les traigo dos fotos porque quién diablos puede escoger entre estas dos. No sé si son todos esos músculos o su feminidad balanceada por la masculinidad de ver a esta princesa boxeando. Pero esta es una de las imágenes más sexy que yo he visto. La número 8 la tuve que incluir porque hay que apreciar a una dama que sin pena se fotografía sin una gota de maquillaje. Y por supuesto, luce hermosa. Número 9. Más cortos no pudieron ser esos chores y no me estoy quejando. Las caderas de una latina es una de las mejores maravillas que nos trajo la naturaleza. Por favor, ¿necesito explicar por qué estas dos están entre mis favoritas? La sensualidad delicada de esta pos en la arena con un suéter que no cubre mucho es una imagen tan romántica como la es seductora. En serio, si Eva de Adán y Eva hubiese lucido así, yo misma le hubiese ofrecido todas las frutas del planeta. Junto a esta foto donde todos quisiéramos ser esa manzana, verdad? Belinda escribió, logro resistirlo todo, salvo la tentación. Te juro que ella me quitó esas palabras de la boca. Ok, ¿qué les pareció? ¿Cuál es tu foto favorita de aquí? Déjenme saber abajo y mándenme un tweet con ideas para otros videos aquí en Clevver, tuiteándome a arroba Miriam Issa. Y que cliquen aquí para ver las más calientes de su página de Instagram. Yo soy Miriam Issa, opriman a ese botón mágico aquí y síganme en las redes. Adiós. ¿Quieren más? Aquí se los traigo. Háganle click a la izquierda para las fotos más hot de Rihanna en Instagram y háganle click a la derecha para los errores más fatales que han cometido las famosas con Photoshop.